¿Cómo se relaciona la teoría y la práctica? Es bastante frecuente preguntar desde el punto de vista anarquista cómo se relaciona por una parte la teoría y por otra parte la práctica, la acción. Es sabido que una de las concepciones más generalizadas es que estos dos elementos, teoría y práctica, idea y acción, forman parte de dos entidades claramente distintas y se suele considerar que la teoría debe guiar la acción, debe inspirar la práctica y algunos dicen que no, que es la práctica la que... Pero desde el anarquismo lo que ocurre es que se niega esta dicotomía, se niega esta separación entre teoría por una parte y práctica por otra parte, entre idea y acción. Proudhon, Bakunin lo han dejado muy claro. La acción engendra las ideas, las ideas a su vez retumban sobre la acción, la orientan, pero no hay separación entre ambas cosas. La idea y la acción no están separadas, forman parte de un mismo conjunto, se nutren recíprocamente y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, el anarquismo no puede permanecer estático porque sus prácticas son las que conforman sus teorías, sus ideas y como las prácticas son cambiantes, las ideas también cambian y como las ideas a su vez retumban, revierten sobre la acción, esto forma un continuo de retroalimentación constante que hace que el anarquismo necesariamente tenga que ser dinámico, cambiante, moverse en función de estos dos elementos. Y la razón no es otra que esta no diferenciación entre teoría por una parte, práctica por otra o entre la idea y la acción. Forman un mismo conjunto, son una misma unidad. No hay separación práctica entre ellos. No hay separación práctica entre ellos.